Nuestro proyecto actual se centra en alfabetización financiera, patrones de consumo y de uso del dinero y riesgo futuro de endeudamiento en adolescentes chilenos de 15 a 17 años. Es un proyecto nacional que cubre las macrozonas sur, centro y norte de nuestro país y pretende a través de una serie de instrumentos detectar cuál es el perfil de consumidores de estos adolescentes para poder intervenir a futuro con estrategias de educación financiera y de educación para el consumo que mejore su formación tanto económica como ciudadana. Nuestro proyecto